Ahí escucharon las declaraciones del presidente Luis Abinader apenas acaba de sostener una reunión con el primer ministro, la primera cara a cara con el primer ministro haitiano Ariel Henry. En estos momentos el presidente pues aborda la yipeta para trasladarse al centro de convenciones de Los Ángeles que está apenas unas cuadras de aquí junto al servicio secreto. Pudimos ver que le acompañan el ministro de Relaciones Exteriores allí se montó con él y pues van rumbo a dirigirse en estos momentos a esa reunión que sostendrá con la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris. Aquí estamos, vamos a tratar de nuevamente ubicarnos para seguir dando las informaciones de nuestra primera emisión de Noticias S.I.N. Voy a pasar contigo entonces, Jamel. Yo por supuesto estoy aquí y continuaremos informándoles desde esta primera emisión de Noticias S.I.N. Paso contigo, Jamel, a los estudios. Jéssica, gracias. Continuamos con otros temas porque la escalada alcista de algunos alimentos de la canasta familiar como el pollo, el arroz y aceite ha obligado a que propietarios de pequeños comedores de varias zonas aumenten el precio del plato del día, no solo afectando a sus consumidores sino también sus propias ventas. Carolina Oliaga nos tiene los detalles desde el sector Los Jardines. Buenas tardes, Carolina. Así es, un monto de hasta 50 pesos han tenido que aumentarle a algunos dueños de negocios ubicados en la feria ganadera y el sector Los Jardines, debido al alto precio de los productos de la canasta básica y los recursos de los que deben disponer en materiales gastables y nóminas para poder operar. Esos pequeños comerciantes aseguran que tras adoptar la medida sus ventas han ido en declive. Me ha afectado, claro, mi hija. Tengo muchos líos. No he podido resolver porque todo ha bajado. Ha diminuido un poco. Vienen, pero ha diminuido un poco. Porque tú sabes cómo el costo de la vida ha subido tanto. Ellos a veces optan por otra cosa también. Mientras que algunos propietarios de pequeños comedores que con esfuerzo han mantenido invariable el monto en el que venden el plato del día para continuar gozando de la fidelidad de sus clientes, afirman que desde ya están considerando incrementar el costo y evitar irse a la quiebra. Yo ahora mismo actualmente lo estoy vendiendo a 1,5, pero debido al aumento que están teniendo los precios, los materiales que utilizo, me voy a tener que ver la obligación de aumentarlo porque está todo por la nube, todo. Yo tengo que venderlo obligado a 200. Tengo cuatro empleados, le pago de 500 pesos diarios. No lo puedo vender más de ahí porque yo pago impuestos aquí. El aumento al que han tenido que recurrir estos comerciantes ha impactado de forma negativa a sus clientes, quienes aseguraron que se han visto en la obligación de disminuir la cantidad de comidas que compraban por día. De manera directa, mi reina. Ya tengo que bajar la porción porque antes compraba dos comidas. Para mí la persona que trabaja conmigo ahora es una sola para los dos. Además de quejarse por el alto precio en el que compran los alimentos para llevar a cabo sus actividades comerciales, esos pequeños comerciantes denunciaron que hay escasez en algunos productos como lo de la carne de pollo. Es todo lo que tengo por el momento. Bueno, con ustedes. Carolina, gracias. Las recaudaciones de impuestos ascendieron a 62.483.7 millones de pesos en mayo, lo que representa un incremento de 13.768. 3 millones o del 28.3 por ciento con respecto al mismo mes de 2021. Según el director general de la institución, Luis Valdés, esta cifra equivale a un cumplimiento en el mes del 113.6 por ciento, lo que equivale a 7.488.3 millones de pesos por encima de la meta inicial a recaudar. Entre los meses enero-mayo del presente año, las recaudaciones ascienden a 282.716.4 millones de pesos. El dólar estadounidense se cotiza este jueves en 54 pesos con 94 centavos a la compra y 55 pesos con 19 para la venta, según el Banco Central. El euro se cotiza en 59 pesos a la compra y 60 pesos con 35 centavos a la venta. El Bitcoin abrió este jueves cotizándose a 30.177 dólares. El petróleo intermedio de Texas, que se usa como referente para establecer los precios de los combustibles en el país, abrió en 122.43 dólares por barril. El galón de gasolina premium se vende esta semana en 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular 274 pesos con 50 centavos. El gasol regular se vende a 221 pesos con 60 centavos. Y el óptimo se comercializa en 241 pesos con 10 centavos. El GLP permanece en 147 pesos con 60 centavos. Bueno, tras 18 años de trabajo en el INDRI y aún estando en licencia médica y con sondas puestas para orinar, un empleado de esa institución asegura que ha sido cancelado de esa dependencia. Tenemos a Peter Pablo ampliando el tema desde San Juan de la Maguana. Francisco Antonio Ramírez dijo que desde el mes de abril no recibe el salario estando indispuesto para trabajar por los problemas de salud que presenta. Expresó que llevó su licencia al INDRI y al parecer allí no hicieron los trámites de lugar para que no ocurriera la cancelación que ahora lo mantiene sin ingresos para comprar medicinas y alimentos. Yo mandé la licencia, la llevamos, la licencia médica, el 5 de abril y el 30 de abril lucien la cancelación y no mandan la licencia para allá para recursos humanos. Muchas gracias, no hay problema. El director del INDRI en la zona admitió dicha desvinculación, pero expresó que al parecer no se tramitó la licencia por la vía correspondiente. Estamos en esas gestiones y si procede no hay ningún problema en dejarse en efecto o reintegrar ese personal. La Dirección de Recursos Humanos, allá estamos en contacto y se están haciendo todas las brevaciones correspondientes. La cosa está mala, mala la cosa, la familia. ¿La verdad que tiene cuál es? Que no se puede orinar. Expuso que hacen las gestiones para en la medida de lo posible resolver la situación del obrero cancelado de la dependencia en la que llevaba 18 años laborando. Francisco Antonio Ramírez clamó a la Dirección Ejecutiva del INDRI a ayudarlo con su reposición, pues se entregó su vida sirviéndole sin falta. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S.N. Luego de años de calamidades por la falta de servicio de agua potable, residentes en la comunidad de Barro en Medio, en Azua, se preparan para recibir el servicio. Según el corresponsal Héctor Abreu, unos residentes manifestaron que por décadas se trasladaban a otras comunidades para poder adquirir el líquido. Bueno, buscábamos el agüita por ahí abajo, por ahí por la zona, por la zona de adelante, de allá de la que viene de ahí de la loma. Oh bien, mi padre, eso es una malicia de salud, que no van a poner esa agua. Las autoridades de INAPA informaron que más de 400 familias serán beneficiadas. Entre el polvo y el lodo, los comunitarios en la descubierta del municipio de Constanza están sometidos a vivir por las malas condiciones de su carretera. Denuncian que esta zona ha sido olvidada por los anteriores y el actual gobierno. Florman García, con los detalles desde Constanza. Buenas tardes, Florman. Saludos, muy buenas tardes. Durante los últimos años, los comunitarios de esta zona, la descubierta, han demandado el arreglo de esta carretera para facilitar el transporte de su producción agrícola. Esta zona de alta producción agrícola y con potencial ecoturístico solo recibió promesas de pasados gobiernos. Y según indican, lo mismo está sucediendo actualmente, mientras que la vía principal a esta comunidad sigue en franco deterioro. Hemos tenido dos veces, hemos mandado cartas allá, han venido aquí, han hecho evaluaciones, casualmente hacen como un mes y pico que vinieron y hacen evaluaciones, que venían y que venían, pero tampoco han vuelto más. Que por favor, que vengan auxilios las comunidades de la cubierta, porque la carretera no sigue para nada. A pesar de que hace unos años se realizaron manifestaciones entre la Junta de Vecinos y grupos de agricultores, no descartan retomar la lucha para que el gobierno central les presente una pronta solución. El trayecto que solicitan se ha intervenido es menor a los 10 kilómetros y destacan que por los aportes que a través de la producción agrícola realiza esta zona, son merecedores del apoyo gubernamental. Que no lo haga todo, pero que me ayude con la parte más difícil ni que sea. Imagínese, esos camiones están abaratando, porque la carretera ahora mismo no sigue. Si llueve, no puede con los hoyos y con los asajes. Ahora estás haciendo sol y tú no puedes con el pueblo. En la visita del presidente Luis Sabinader el año pasado a este municipio, Constanza, el director de la Junta Distrital, Tireo Antonito Baez, le solicitó la intervención de esta carretera conjuntamente con la que conduce a la comunidad de Los Sánchez. Es la información que tengo por el momento. Regreso con ustedes al centro de noticias. Representantes de la empresa Aurum Gavia bajo inversión.